por debajo del umbral de la casa, o sea, por debajo, la parte de abajo de la puerta, de por allí salía ese río, segundo lo marca el versículo 1, gloria al Señor, y eso es importante porque debemos de saber cada uno de nosotros que el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él es un simbolismo del templo, ya se los he enseñado en otras ocasiones, si ustedes ven, si ustedes ven el templo de Jehová, en el Antiguo Testamento, y en el tabernáculo, ven el arca, y luego ven el candelero, y el incienso, y todo, y todo hace una cruz, y entras por la puerta principal, y llegas al incienso, y está el candelero, y está lo otro, y está lo de frente, todo enseña una cruz, lo cual desde un principio que el Señor le dijo a su pueblo que hicieran un tabernáculo, que hicieran un templo, lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo, es que en el futuro, vendría uno, que iba a ser el templo de Jehová, de los secretos, que es el Señor Jesucristo, el Mesías, ¿cuántos salaban al Señor? ¿Cuántos salaban a Dios? Amén, gloria al Señor, también eso nos habla de que, de que, el costado, cuando, cuando a Jesucristo lo cargaron en la cruz del Calvario, y aquella tierra tembló, y empezó a llover, y empezó a tronar, y antes de que pasara esa conmoción atmosférica, gloria al Señor, uno de los soldados llegó con una lanza, dice, y le atravesó el costado, y la palabra del Señor dice que le atravesó el costado, y salió agua y sangre, gloria al Señor, los teólogos marcan con claridad, gloria al Señor, cuando esa agua que salió de su costado, viene siendo el río, que vio también Ezequiel, en esta palabra que estamos analizando en esta noche, es el río de vida, cuando esa agua salió de su costado, aleluya, salió la vida para toda la humanidad, salió vida para todo aquel que le acepta, para todo aquel que le ama, para todo aquel que le recibe en espíritu y en verdad, ¿cuántos le instrumento le había? a su nombre, a su nombre, gloria a Dios para siempre, un río que está siempre creciendo, salió del costado del Señor, y sigue creciendo, y sigue creciendo, sigue creciendo, creció tanto que alcanzó a mi pastor, creció tanto que me alcanzó a mí, creció tanto que alcanzó a mis hijos, está creciendo y alcanzó a ustedes, está creciendo y está alcanzando a sus familiares, está creciendo y está alcanzando a Bransfield, está creciendo y está alcanzando al valle, y el diablo está enojado porque nuestro nuevo templo, gloria al Señor, este río del Espíritu, va a fluir como nunca, gloria al Señor, y va a alcanzar a las multitudes, y va a alcanzar, aleluya, a todo el valle y al mundo, va a alcanzar a cientos de miles de almas, a su nombre, la Biblia dice que esta fuente es invisible, nadie la puede ver, y esto habla del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la esencia de Dios, la Biblia habla que este río es invisible, esta fuente es invisible, si tú tienes sed, lo único que tienes que hacer es, prenderte de la fuente de vida, tomar de la fuente de vida, tomar de esa fuente invisible, no es una cruz colgada, no es el Papa Francis, no es la Virgen, gloria al Señor, oculana o mangana, gloria al Señor, es solamente el Espíritu Santo, que puede dar vida a uno, gloria al Señor, para salir adelante, y vencer todas las vicisitudes de esta vida, a su nombre, diga a su nombre, este río, cuando hablamos de este río, hablamos de que este río tiene una promesa, de abundancia, para cada uno de nosotros, para todos los remedios, para todas las enfermedades espirituales, y para también tener frutificación, con atención, número uno, es un remedio para toda enfermedad física, es un remedio para toda enfermedad espiritual, y es un remedio para toda, para la frutificación de uno, no le entiendo Pastor, esto es lo que quiero decir, alabado sea su nombre, si alguien está enfermo, el Espíritu Santo puede sanarlo, si alguien está enfermo espiritual, el Espíritu Santo puede sanar su enfermedad espiritual, si alguien se convirtió, camina al parecer con Dios, pero pasa el tiempo y no tiene frutos, pasa el tiempo y no tiene frutos, gloria al Señor, despiértate tú, yo sé que estuvo cansado en la mañana, pero no se me duerma que le aventó con el vaso de agua desde aquí, gloria al Señor, vengo bravo esta noche, gloria al Dios, el bravo me enojó, el bravo me enojó, el bravo, amén, gloria al Señor, si no tienes frutificación, ¿qué es eso? para que no te haya ganado ni un alma, papá, no le hagas a loco, eso es lo que es, sencillo, no tiene frutificación, amén, todo lo duda, no lo cree en nada, no tiene frutificación en el Espíritu, lo único que te tiene que hacer es verdaderamente acercarte a la fuente de vida eterna, al Espíritu Santo, aceptar al Señor en el Espíritu y en verdad y que el Espíritu Santo entre en usted, a su nombre, el Señor ya había, ya había hablado también de esto y habló más adelante de esto después de Ezequiel, porque la gente no entendía, no quería aceptar y se iba de nuevo a adorar a dioses ajenos y a seguir las costumbres de las naciones y sus vecinas, gloria al Señor, la gente no entendía, amén, andaban un día, adoraban a Dios, y otro día no lo adoraban, un día andaban, verdad, bien prendidos en el Señor, y otro día andaban en otra parte, un día estaban cerca de Dios, otro día estaban lejos de Dios, un día les interesaba todo lo de Dios, y otro día no querían escuchar nada de Dios, así ha estado siempre el pueblo, pero más adelante el Espíritu Santo bajó de nuevo, y bajó de nuevo sobre un profeta que se llama Isaías, y en el capítulo 12, versículo 3, Isaías gritó en alta voz a todo el pueblo, sacaréis aguas del pozo de la fuente de salud, gritó, sacaréis aguas del pozo de la fuente de la salud, pon atención, sacaréis, digan sacaréis, otra vez sacaréis, cuando dice sacaréis, no es tu comadre, no es tu mamá, no es tu novia, no es tu tío, no es tu amigo, no es el pastor, eres tú, tú tienes que sacar agua de la fuente de vida, del pozo de vida, tú tienes que sacar el agua, tú tienes que sacar el agua, nadie la puede sacar por ti, tú tienes que sacar el agua, a su nombre, hay personas que un día adoran y otro día maldicen, un día evangelizan y otro día también viene la vida que son dignos de evangelizarlos a ellos, un día danzan y brincan y saltan y otro día no quieren mover ni una uña en el culto para adorar a Dios en espíritu y en verdad, son personas que algo está pasando con ellas, no están bien conectadas con la fuente, no están bien conectadas con el río del espíritu, con el río que habla ese quien, amén, y déjame decirle una cosa, leí este epigrama, se llaman epigramas, este epigrama que dice, pon la sesión, ahí va, que escriban lo que quieran, yo te vendría, lo están escribiendo, los demás son bien sabios, la única forma de que un vaso quebrado permanezca lleno es siempre tenerlo debajo de la llave, siempre estarse llenando, siempre estar junto a la llave, siempre estar recibiendo de Dios, siempre estar buscando a Dios, siempre estar cerca del trono, siempre estar cerca del Señor, nunca despegarse, nunca irse, siempre, si tú sabes que estás quebrado, y un día doras y otro día no, un día también y otro día no, estás quebrado, no le hagas a loco, no le hagas a la loca, estás quebrado, acércate a la fuente, acércate a la llave y quédate ahí, es la única manera que vas a poder permanecer llena. A su nombre, número dos, este río que vio Ezequiel, habla de su progreso, número uno, hablé de la fuente, y número dos, ahora quiero hablar de su progreso, dice la Biblia, que salió y fluyó al mediodía, y no quiero adentrarme mucho con ustedes porque, hermanos míos, si no leen la Biblia, me es muy difícil alimentarlos, si alguien no tiene hambre, no le puedo dar bistec, así está sencillo, voy a tener que darle jeres, pero yo estoy cansado verdaderamente de eso, por eso quiere irme ya para templo grande, porque allá voy a aventar lo que voy a aventar, y lo agarró el que lo va a agarrar, y que no, ni modo, se acabó, estoy cansado de ver rostros sin hambre, durmiéndose en la congregación, sin interés, porque yo lo disiervo, yo disiervo un rato sin interés, pero quiero decirle esto que es muy importante, cuando habla de que las aguas salieron hasta el mediodía del altar, al mediodía, al oriente, al poniente, pudiéramos hablar, por ejemplo, de detalles geográficos, hasta dónde llegaba ese río, hasta dónde fluía ese río, y cada, por ejemplo, si llegaba a Moab, si llegaba a Judá, cada una de esas tierras donde llegaba ese río, tiene un simbolismo perfecto, y este, muy interesante, para poder, para poder recibir más revelación, más revelación de Dios, para nuestro crecimiento espiritual, dice la metodía, pero, ¿tienen hambre? No sé si tengan hambre, Felipe no trae hambre, se chupó medio asador de pollo, y ahorita que me saludó, bueno, gloria a Dios, a su nombre, gloria al Señor, vemos que este río es gradual, digan gradual, escucha, escucha, es gradual, pero constante, es gradual, pero constante, o sea, el gradual significa va creciendo, 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 y es constante, su crecimiento no para, no para, no para, no para, así tiene que ser el cristiano, cuando recibe el Espíritu Santo, cuando es salvo, gloria al Señor, así debe de ser el cristiano, debe ser que el crecimiento no puede parar, su crecimiento no puede parar, está bien, hay una prueba, si hay una lucha, si algo tremendo pasa en la vida, si vienen crisis que son insuportables, perfecto, pero no puede parar, tiene que seguir adelante, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir adelante, a ver, es constante, no, crece un día y otro día no, un día sí, y otro día no, es constante, su crecimiento es constante, 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 digan constante, constante, salida a su hermano enseguida, y díganle, estás creciendo porque, díganle, díganle, estás creciendo porque ya, medio acá huele a llanta vieja, y no son estas, estás creciendo que huele a pescado, pescado muerto, estás creciendo que huele a petróleo, ya te echó a perder el río, alaba a Dios, alaba a Dios, tanto Netflix, y tanta cochinada que ven en TV, ya echó a perder el río, estás creciendo, a su nombre, diga su nombre, y eso, nos habla también, de dos cosas, número uno, nos habla de la fe, y número dos, nos habla de responsabilidad, un cristiano que camina en el río, un cristiano que está en el río, un cristiano que ya entró al río del espíritu, es un cristiano que tiene fe, es un cristiano que tiene fe, y número dos, es un cristiano de responsabilidad, dije de responsabilidad, a su nombre, de responsabilidad, estaba escuchando un mensaje, con mi pastor Jakes, Juanita, yo le estaba traduciendo, y estaba hablando el pastor, sobre commitment, responsabilidad, responsabilidad, dice, una mujer, irresponsable, se casa con un hombre, irresponsable, producen hijos, irresponsables, y luego vienen de la iglesia, y quieren que el pastor los componga, ya se paró el río, y todo irresponsable, alabado sea el Señor, por eso Dios no bendice en ocasiones, dice mi pastor, porque cuando te ibas a casar, y dijiste si, hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe, estabas echando mentiras, cuando llegas a la iglesia, y dices si, quiero ser miembro, estabas echando mentiras, cuando agarras un trabajo, y te dicen, usted va a trabajar aquí, amén, duro, y para adelante, amén, como en excelencia, y luego empiezas a, a meter la pata, y luego te quieres ir al trabajo, estabas echando mentiras, el asunto está, en que no tenemos responsabilidad, para nada, y si queremos, que Dios sea responsable, con nosotros, es que tú dices en tu palabra, y que tal si el Señor dijera, y es que también en mi palabra, dice que ayunes, ¿qué es? Recibe, a ver si así te salvas, ¿ah? ¿qué tal, Señor? es que tu, tu promesa, y hay personas que cargan el libro, con 500 promesas, y por fin, por fin ni una les llega, porque ellos, tampoco, son responsables, por lo que Dios dice, en su palabra, y el humano, siempre le vamos a ir a dar todo el asunto, ahorita Raulito, estaba hablando sobre finanzas, y todo esto, sobre el diélogo, y para que vean, y me contó alguien, ¿me oyen bien para allá? me contó alguien, hola Señor, amén, que sea el arrecho, cuando entré a la puerta, casi me regresé, y me aventó para atrás el sonido, y a mí me le baja, no, 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 Señor, sí, y me estaba contando un hermano, y me decía, mira, me conté un hermano, dos hermanos que vinieron a la congregación, y dicen que quieren regresar, y quieren regresar, pero, pero, pues no sé, como que dicen que eso es el diésimo, que no, que el diésimo no, tú sabes, eso es del antiguo testamento, ya pasó eso, eso ya pasó, cuando Cristo dijo, en la cruz del Calvario, terminó todo allí, y ya pasó el diésimo, ya pasó todo eso, de veras, te dije, en serio, en serio, entonces, como Cristo, aquí, en los evangelios, dice, a los hipócritas, fariseos, y saduceos, con razón de los hipócritas, saduceos y fariseos, y les dice, ¿sabes de qué? No, no deberían de haber dejado, de diezmar, la ruda, y el comino, y la azúcar, y lo que no queda, y,